Quiero saludar porque veo a muchos trabajadores, compañeros del servicio público, a quienes trabajan en el SAT y en el Servicio Adanual, en el SAT y en el Servicio Adanual, y en el Servicio Adanual, en el SAT y en el Servicio Adanual. Les saludo con respeto. Son compañeros de trabajo y de servicio público. Se serán, o cotidianamente, molestados por tener que hacer la revisión adanual, por tener que hacer la revisión adanual, hoy eso ha quedado atrás. Molestados por tener que hacer la revisión adanual, por tener que hacer la revisión adanual, hoy eso ha quedado atrás. Porque hoy se está anunciando el cierre de cuatro garitas, las cuatro que existían aquí en Quintana Roo.